Música Nos encontramos en la exposición tecnológica minera XTEMIN 2013 ¿Quieres saber qué novedades nos tienen preparados diversos países en esta exposición? Acompáñanos Más de 2.200 estandes de diversas partes del mundo ofrecen diversos productos e información a los 70.000 visitantes que acuden en su segundo día a la 31ª Convención Minera 2013 Diversas formas y presentaciones caracterizan a cada uno de los estandes Algunos con formas abstractas que llamaron la atención, otros eran simples módulos de información pero en su mayoría los expositores atraían el interés de los visitantes y empresarios con demostraciones de diversos implementos y maquinaria pesada que se utiliza en las minas Convencionistas pueden incluso ingresar a un modelo de socavón donde se ilustra cómo es el trabajo de campo en la mina Pero si hablamos de implementos de seguridad encontraremos diversas empresas que ofrecen lo mejor de sus productos La casaca que ves acá atrás por ejemplo que es en una tela que tiene norma de fluorescencia que lo exigen muchas mineras, muchas empresas mineras entonces principalmente es mamelucos, casacas, comandos, chalecos y directamente trabajamos con 3M que también nos da una garantía no solo a nosotros sino también a nuestros clientes 3M al ser una empresa la más importante en seguridad a nivel mundial te garantiza y garantiza a los clientes un producto de calidad Pero si de salud ocupacional se trata entonces en Xtemin tienen lo último de la tecnología Vendemos respiradores, protección auricular, protección en la cabeza, equipos autónomos para bomberos, para rescate y eso es lo que manifiesta MSA, eso es lo que vendemos Ahorita estamos con un equipo Galaxy Este equipo es un equipo automatizado que puede cargar, o sea ya no tenemos la necesidad de un operario o del higienista o del prevencionista de poder estar calibrando y este equipo automáticamente ya va a calibrar De un mismo modo los mecanismos de seguridad de una mina son un factor importante para los empresarios por ello ofrecen diversos sistemas de seguridad ante un accidente, robo o incendio Tenemos el sistema de alarmas para diferentes nosotros brindamos seguridad para diferentes entidades bancarias por ejemplo Asimismo también tenemos sistemas de contra incendios para proteger Actualmente trabajamos con algunas minas en donde protegemos con sistemas contra incendios la parte que nosotros llamamos detección que es obtener alarmas de digamos fuegos, humos o por calor Estas alarmas pasan a un panel como este que es un panel de sistemas contra incendios y luego se escuchan por este tipo de dispositivos que son estos por ejemplo son Jorestrobo que bueno nos brinda la señal de que existe un incendio Fue la visita de convencionistas a Extenín que aumentó considerablemente a diferencia del primer día varios de ellos terminaban con diversas bolsas o regalos de cortesía que eran entregadas por los expositores a los visitantes Pero dejemos de lado las exposiciones y los stands Lo que logró llamar la atención de los visitantes y empresarios varones fue indiscutiblemente la llegada de las vengadoras Tilsa Lozano y Maricris Rubio que dejó a más de uno boquiabierto por sus esculturales figuras que no dudaron en tomarse fotos con ellas Soy soltera y hago lo que quiero Y como nosotros tampoco podíamos perder la oportunidad nos enviaron un saludo Un besote para el programa de hoy a las 10 espero les guste que vengan a visitarnos vamos a estar acá hoy y mañana así que un beso los esperamos Hola chicos somos las vengadoras queremos mandarle un beso enorme para toda la gente que nos está viendo especialmente para Freddy los saludos Soy soltera y hago lo que quiero Pero este no fue el único espectáculo del que disfrutaron los visitantes de XTEMIN 2013 Esta morena demostró su habilidad bailando negroide danza de orgullo peruano No solo se exponen recursos y maquinaria para las minérias también se exponían nuestras riquezas ancestrales como el módulo de la provincia de Cayoma donde se mostraba el maíz cabanita típico de la zona En el mismo modo el stand de la provincia de Carabelí mostraban el aceite de oliva y nuestro tradicional pisco De esta manera se realizó el segundo día de la exposición tecnológica minera con emociones, con demostraciones y con mucha información para los especialistas del sector minero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!